Imponidosos, el movimiento TV Panía 97 ¡Ánimo señores! ¡Suavecitos! ¡Dale! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Y el famoso! ¡Díguete, pá! ¡Díguete, pá! ¡Y el otro famoso! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Y el otro famoso! ¡Fanía, panía, panía! ¡Para botón, hoja! ¡Uy, como esponja! ¡Impresionante! ¡Exactamente, veinte! ¡Abuelito! ¡Bailes y sonidos, sacas de toco! ¡Y bop, bop, bop! ¡Pinto los porros forever! ¡Un amor! ¡Impresionante! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Veinta y siete! ¡Para siempre te vamos a apoyar! ¡Tus seguidores! ¡Los número uno! ¡Llega el famoso Chasti! ¡El nuevo poderoso Matagueche! ¡Haciendo historias! ¡Vamos! ¡Pasita rebotaba! ¡Pasita rebotaba! ¡No te preparaba! ¡Cabo! ¡El boliche reciclaba! ¡Chuponcito! ¡Pasita rebotaba! ¡Cabo! ¡Pasita rebotaba! ¡Gracias! 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 La famosa chorra, San Luis de los Chocos, que vengo a la pala, para que la cama, Elizabeth Latina, ahora, baila que va impresionante, cosa que goza, al famoso Ana, baila, descarga la tita, para que vengo a la pala, para que te quise, como, impresionante, una roja, así, esta noche, produjo el escotorrito, El Eugenio, Fania 97, allá, descarga la tita, y con más de chalicuero, matacatos, y el Goku, se va, insoportables morales, siempre con la pala, y las cámaras, el poderoso Hermosimiesto TV, Fania 97.